Bienvenido a familia de Hogar y Pan, mi nombre es Irving Quiroz y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan que a mí en lo personal me encantó cuando lo probé. Me acuerdo que era un pan en forma de nudito que al morderlo tenía un sabor a limón e incrustadas unos puntitos que era semilla de amapola. Aquí te enseño cómo elaborarlo. Y para el turbante de limón con semilla de amapola, estos son los ingredientes. Comenzaremos haciendo una masa de croissant. En este caso y en todas mis recetas utilizo solamente un tipo de harina. Para el croissant es necesario y tendrás mejores resultados si utilizas la mitad de harina de baja proteína y mitad de harina de alta proteína. Esta mezcla hará que tu masa quede más elástica. Si hacemos croissant solamente con harina de alta proteína, corremos el riesgo de que el croissant quede muy duro, difícil de que se desarrolle. Y si lo hacemos con harina de baja proteína, te va a faltar un poco de fuerza. Entonces aquí es imperativo y una súper recomendación que uses ambas harinas. Hacemos un volcancito como siempre. Vamos a colocar un poco de sal siempre esparcida junto con nuestras harinas. Así está muy bien. Vamos a mezclarlas. Vamos a agregar nuestro ingrediente secreto, nuestra levadura tradipan, la levadura casera. Perfecto. Y vamos a agregar aquí leche. Leche completamente fría, salida del refrigerador. Eso ayudará a obtener una masa que no fermente mucho. Una masa fresca. Vamos a empezar ahí a mezclar. Vamos a agregar azúcar. Vamos a empezar a agregar los ingredientes. Y también tenemos un pedazo de mantequilla. La mantequilla también que esté en cubos y recién salida del refrigerador. Otra cosa que vas a aprender el día de hoy es que esta masa no la vamos a amasar hasta el punto de ventana. Yo les voy a mostrar cuál es el punto. Necesitaremos amasarla, digamos que a un punto medio. Entonces, ya que terminamos esta masa así, vamos a agregarle la mantequilla perfectamente bien fría. Y me voy a quedar amasando y les mostraré cuál es el punto de amasado medio. Quisiera mostrarles cuál es el punto de amasado de esta masa. Es una masa que no es muy, muy elástica. Lo que les decía, estamos buscando un amasado medio. Ahí a la mitad de la fuerza ya se está rompiendo. Lo que voy a hacer aquí es un cuadradito. Vamos a dejar la masa lo más plano posible en forma de rectángulo o de cuadrado. Porque la vamos a dejar reposar en refrigeración durante dos horas. En estas dos horas la masa va a ponerse fría. Va a dejar de fermentar con el frío. Y también se va a poner muy, muy aguadita. Y va a estar lista para el empaste que voy a regresar en un momento. Entonces hacemos un cuadro lo más plano posible para que entre el frío al corazón de la masa. Vamos a colocar aquí un poco de plástico. La vamos a envolver para que no se nos reseque. Y vamos a refrigerarla. Y yo voy a regresar en dos horas exactamente para mostrarles el siguiente paso que es el empaste con mantequilla. Mientras que la masa de croissant está en refrigeración, vamos a hacer nuestro empaste. El empaste básicamente es preparar la grasa que va a llevar dentro de la masa al momento de darle dobleces. Tengo aquí un poco de mantequilla. Es mantequilla recién cortada que está salida del refrigerador. Y por medio de golpes voy a romperle la estructura que tiene de frío. Entonces vamos a hacer esto con mucho cuidado. Vamos a ir golpeando de poco en poco. Hay que tratar de trabajar en un medio que esté fresco. Ya rompimos la estructura de la mantequilla. Ya la mantequilla está suave. Se pueden notar aquí los dedos como están marcados. Y ahora sí, vamos a proceder haciendo un cuadradito. Vamos aquí a hacer así. Por medio de esta técnica de doblado de papel. Y así vamos a llevar la mantequilla a todos los extremos. Y es una manera muy fácil de trabajar, muy limpia. Antiguamente se trabajaba la mantequilla con el rodillo. Se terminaba ensuciando la mesa, el rodillo. Y se desperdiciaba muchos ingredientes. Entonces de esta manera trabajamos muy, muy limpios. Y ya cuando tenemos el cuadro o rectángulo perfectamente bien adelgazado y bien formado, podemos dejar esta masa en el refrigerador. Recuerden que es mantequilla y si la dejamos afuera se va a aguadar. Vamos a dejarla en refrigeración y voy a regresar con ustedes para mostrarles la técnica del empastado. Han pasado dos horas en reposo con nuestra masa de croissant. Quiero mostrarles cómo está perfectamente fría y van a ver lo elástica que está ahora. Hay panaderos que dejamos la masa de croissant inclusive de una noche a la otra, pero lo mínimo para que te salgan bien son dos horas. Entonces la voy a desenvolver. Perfecto. Vamos a estirar con un poquito de harina. Mientras tanto vamos a sacar nuestra mantequilla del refrigerador. Entonces aquí seguimos trabajando. Así está bien. Vamos a medir más o menos la masa de croissant, el doble de mi masa de mantequilla que yo hice. Entonces vamos a ver, aquí la tenemos. Quiero que vean. Ahí está. Ahí está perfectamente el doble de tamaño. Eso es para que la envolvamos de buena manera. La mantequilla está fría, está recién salida del refri. Está perfecta para trabajar. Voy a hacer este empaste. De esta manera. Quitamos este papel. Bien, ya no lo necesitamos. Y enseguida vamos a envolver como si tratase de un sobre. Hay que cuidar de que no exista mucha masa suelta, porque va a haber pedazos sin mantequilla. Entonces hacemos esto así. Perfecto. Esto está muy bien. Y con el rodillo podemos trabajar de esta manera para que la masa se vaya incrustando de buena manera. Y voy a comenzar con el estirado de mi masa. Vamos a estirarla hacia un solo lado. De esta manera está perfecto. Yo lo que hago es que también la puedo abrir un poquito para evitar tener una masa tan larga. Exactamente. Ahí está. Y cuando ya tenemos este tamaño de masa, vamos a proceder con los dobleces. ¿Cuántos dobleces necesita una masa de croissant? Hay dos caminos. Vamos a... Podemos hacer un croissant con tres vueltas sencillas, que es la vuelta más común. Vamos a hacerlo con tres vueltas sencillas, pero yo prefiero empezar con una vuelta doble y enseguida una vuelta sencilla. Lograremos una masa de croissant mucho más ligera y mucho más crujiente. Entonces me voy a la mitad, coloco aquí mi masa de esta manera. Aquí otra vez. Perfecto. Aquí puedo con el rodillo pasárselo como para encostar un poco la masa y aquí vamos a doblar. Esto es una vuelta doble. Vamos a colocar harina siempre por abajo, un poquito de harina por encima. Voy a trabajar mi masa hacia lo angosto de esta manera, para no tener una masa tan larga como ya lo dije previamente. Así, está perfecta. La vamos a voltear un poquito más de este lado y aquí vamos a estirar nuevamente. Tenemos una masa de croissant perfectamente bien terminada. Yo aquí lo que hago es que siempre me gusta aplanarla un poco más porque como esto va a ir al refrigerador nuevamente, es más fácil que el frío penetre en una masa delgada que si yo lo dejo así de gruesa. Entonces vamos a hacer esto. Ya está mi masa perfecta. La voy a envolver en plástico y la voy a dejar reposando al menos dos horas antes de trabajar mi masa de croissant. Seguimos con los turbantes de limón y amapola. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos esta masa de croissant. Está perfectamente bien refrigerada. Siempre recomiendo que al menos esté dos horas en refrigeración. Y vamos a empezar a colocar un poco de harina. Vamos a empezar a estirarla. Así de esta manera. Con un rodillo. Aquí tenemos siempre un rodillo. Es importante tener todas las herramientas a la mano. Empezamos a estirar nuestra masa. Y lo más importante de una masa de croissant es trabajar en una mesa limpia con una buena temperatura, recordando que nuestra masa es una masa laminada y contiene 100% mantequilla. Vamos a estirar aquí nuestra masa. Y lo que estoy haciendo es buscar un grosor de no más de 4 o 5 milímetros. Es una masa bien delgadita, entonces sigo estirando. Perfecto. Cuidando que tengamos suficiente harina. Un exceso de harina también haría la masa muy blanca como empanizada y es un defecto en el pan. Y listo, esta masa está perfectamente bien, bien reposadita. Vamos a doblarla y secar. Si no conseguimos semilla de amapola, podemos utilizar chía. Y la chía funciona muy bien. Está mucho más al alcance de todos y es más saludable. Entonces vamos a trabajar nuestra masa de este lado. Voy a darle la última estirada. Buscamos siempre, como sabemos, los 4 milímetros de espesor. Eso es. Ahí está, la masa perfectamente bien delgadita. Me voy a asegurar de colocar suficiente harina por debajo para que la masa no se nos contraiga al momento de cortar. Eso es. Ahí está, tenemos una masa perfectamente bien reposada. Vamos con la mantequilla. Necesito tener un poco de mantequilla así no fundida, no líquida, pero consistencia de pomada. Y vamos a empezar a ponerle un poco de mantequilla o mucha mantequilla a nuestro pan. Ahorita nos vamos a dar cuenta para qué es esto. Imaginemos que estamos haciendo unos roles de canela, pero con masa de croissant. Así está bien. Ya que tiene la mantequilla, es momento de agregarle un poco de ralladura de limón. Cualquier cítrico que usemos está bien. Se me ocurre ponerle naranja, limón. Si conseguimos limón amarillo o mandarina de temporada, será un pan fantástico. Entonces, vamos a empezarle a poner su ralladura por todos lados. Perfecto. La ralladura se quedará incrustada en la mantequilla, de esta manera. Aquí estoy sacando toda la ralladura de este limón verde. Creo que con eso será suficiente. Tenemos por aquí una naranja. Y también un poquito de naranja. Será fantástico. Un poco de naranja. Empieza a oler esto muy bien. Eso es. Siempre los aromas de los aceites cítricos al hornearse van a salir corriendo. Va a oler esto muy bien. Y ahora es momento de agregarle la semilla de amapola. Solamente una poca. Así. Bien, bien incrustadito de semilla de amapola. Esto le va a dar un toque. A mí me gusta mucho el contraste que hace la semilla de amapola porque realmente no te da mucho sabor. Pero a la vista es algo muy bonito. Ahí está. Vamos a empezar a cortar nuestras piezas. Elimino siempre las orillas. ¿Por qué se eliminan las orillas? Porque técnicamente ahí está machucada la masa y no se van a reventar bien las capas. Si yo uso la orilla de una masa de croissant, no va a reventar bonito. Entonces voy a cortar nuevamente tiras de unos 6 centímetros. Así está muy bien. Perfecto. Vamos a cortar esto por la mitad. Elimino estos pedacitos que no me sirven. Siempre podemos hacer con ellos un poquito más de pan. Hay muchas figuras de pan que se hacen con panes de sobra. Nunca se desperdicia. Ahora sí, vamos con el molde. El molde vamos a colocarle un poquito de mantequilla. Solamente para que no se nos peguen. Y siempre si estamos haciendo masa de croissant, pues con mantequilla le va a dar más sabor. Ahí está. Y el último estará por ahí. Perfecto. Viene el momento de corte. Vamos a cortar esta pieza. Creo que ahí se ve muy bien. Vamos a cortar esta pieza en tres. Cuidando no cortar el borde hasta arriba. No queremos tres piezas separadas. Cuando tenemos esas tres piezas separadas vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto como haciendo una trenza. Es importante cuidar que las semillas de amapola queden siempre boca arriba. Para que podamos enrollar el pan. No se note que sea una sorpresa para las personas que lo prueben. De esa manera voy a colocar el turbante o nudo adentro de mi molde. Voy a dejar que reposen una hora a temperatura ambiente. Y voy a regresar con las instrucciones del horneado. Aquí me quedo trabajando con mis turbantes. Los turbantes de semilla de amapola con ralladura de limón están listos. Se notan ya creciditos. Y las capas de mantequilla empiezan a separarse. Es momento de ponerles un brillo de huevo. Solamente un huevo batido con un poquito de leche. Y vamos a colocarle así por encima muy delicadamente con una brocha. Para que tengan un mejor aspecto. Vamos a tener el horno precalentado a unos 180 grados centígrados. Vamos a seguir pintando. Muy bien pintaditos. Esto está muy bien. Se miran perfectos. Y es momento ahora sí de ir al horno. 180 grados centígrados durante 20 minutos y sacar cuando estén perfectamente bien cocidos. Y los turbantes de limón con amapola están listos. Es hora de hacer un glaseado. Vamos a prepararlo utilizando azúcar glass y leche evaporada. Con la leche evaporada va a quedar mucho más cremoso, más rico. Al final lo terminaremos con un poco de jugo de limón. Vamos a agregarle la leche evaporada de poco en poco. Vamos a irlo mezclando. Y hay que darle la consistencia exacta. No quiero un glaseado tan líquido. Quisiéramos un glaseado que se escurra pero lentamente del pan. Entonces aquí seguimos mezclando. Es importante que todo el azúcar se vaya incorporando para que se deshagan los grumos. Eso está muy bien. Creo que esto ya no necesitará más leche evaporada. La tenemos a la primera. Eso está muy bien. Vamos a agregarle un poquito de jugo de limón para darle el toque cítrico. Ahí está suficiente. Y tenemos la consistencia adecuada. Esto está muy bien. Muy bien. Vamos ahora sí a glasear nuestros turbantes. Así como haciendo un chopeadito. Quitamos el exceso. Lo vamos a voltear de esta manera. Y el toque maestro, colocarle un poco de ralladura de naranja por encima. Y los turbantes de amapola están listos. Miren qué montos glaseados. Quedaron perfectos. A mí en lo personal me gustó mucho esta receta. Espero que la compartas con tus seres queridos y ve lo fácil que es hacerlo. Si quieres ver más recetas, recuerda visitar tradipan.com.mx.